Mi única preocupación, que quiero socializarla para que todos me ayuden, mi preocupación es que se trata de un bien que significa mucho dinero, mucho dinero, y el dinero, para decirlo coloquialmente, es una tentación, es la mamá a veces y el papá del diablo. Entonces, hay que perder el dinero a veces a las personas, y yo no quiero que nadie se eche a perder. No quiero que se destruya ninguna familia, porque eso vale más que lo material. Y no quiero cargar, así se los digo, con esa culpa, porque soy responsable. Parece un asunto menor, pero no me preocupa, eso es lo único que me está dependiendo, de cómo le hacemos para que el que se saque el premio no se desgrace. 15 de febrero tenemos que resolver, porque se necesita con tiempo vender los boletos. Y la ley orgánica de la Lotería Nacional, en el artículo segundo, impide que se haga esta rifa a través de la Lotería Nacional, porque la Lotería Nacional nada más está para rifar premios en efectivo. Yo le pregunto si usted tiene otra alternativa de organización de la rifa, porque yo veo que ya está hasta el boleto. Hay muchos, no diría obstáculos, sino procedimientos legales, que se tienen que resolver. Ayer nos reunimos muchos servidores públicos, todos los que tienen que ver, Hacienda, el director de Banobra, el general de la Fuerza Aérea, los encargados de otras secretarías, el consejero jurídico, por lo que se plantean. Pero se tiene que hacer todo un ajuste al marco legal para proceder. Por ejemplo, hay que resolver sobre el pago de los impuestos, entre otras cosas. Pero si pudieron resolver, comprar este avión, que fue un absurdo, por decirlo amablemente, ¿cómo no vamos a poder nosotros resolver? ¿Cómo venderlo? No puede ser que se nos dificulte, que haya obstáculos. No, además es, en el marco de la legalidad, resolver adecuadamente y con transparencia.